¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Soy Evin Fanny y aquí estoy de nuevo jugando en mini-fútbol. Bueno, pues estamos jugando de noche en este precioso estadio. Jugamos otra vez contra Estados Unidos. O sea, ¿no les ha quedado claro que somos todos los campeones? Bueno, pues ahí tenéis... Con la camiseta roja, como siempre... España, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis ahí entrenando, haciendo sus ejercicios. Y aquí con esta camiseta tan original, mi pantalón naranja. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Me ha gustado, me ha gustado! Bueno, pues... Me estamos sacando. Vamos a ir rápido así, variándoles un poquito. Así, para que vean cómo jugamos. Que somos profesionales. De verdad, saco al portero. El portero saca. Muy bueno, muy bueno. ¡Sprint! 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 ¡Uy! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo ha dado! ¡Guau, guau, guau, guau! Eso ha sido increíble. Increíble, pero cierto. Bueno, pues... Qué pena, porque ha sido una oportunidad de oro, que se suele llamar. Y... ¡Uy! ¡Uf! Pase largo. Un resultado de banda. Fuera de banda a favor de Estados Unidos. Bueno, pues... Ahí tenéis todos mis jugadores. Que están todos bien preparados para meter golazos. Bueno, pues... Me han quitado en el último momento. Toda mi ilusión y alegría. Y... ¡Sí! ¡Para! ¡Uy! ¡Me van a meter gol al final! ¡Que al final me ten gol con la tontería! Bueno, pues... Saqué... De puerta... De España... Pase... ¡Muy buen pase! Bueno, bueno, bueno. Pero eso, ¿qué pasa, Vitro? ¿Eso son faltas o qué pasa? Venga, 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 venga. Vamos pa'lante. ¡Muy buen pase! ¡Muy buen pase! ¡De oro! ¡Uy, uy, uy! Si lo llego a coger. Si lo llego a coger... ¡Uy! Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ha pitado el árbitro y me habían metido gol casi, o sea... Menos mal que lo ha pitado el árbitro. Bueno, pues... 0-0 el marcador. Ahí seguimos. Vamos a ver si conseguimos... Sacar ese balón de ahí. ¡Sacar ese balón de ahí! ¡Sacar ese balón de ahí! ¡Sacarlo! Muy bien. Así, así me gusta. ¡Sácalo! ¡Sácalo! Bueno, pues... Buen portero, como siempre. Un portero que tengo impresionante. Bueno, pues... Saque de banda. Vamos a hacer un sprint. Vamos a hacer un sprint. Voy a hacer un... ¡Qué bonito! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se le ha ido de las manos. Y... Dentro de la portería. Que ha conseguido... ¡Guau! Ha sido increíble. Fijaros. ¡Guau! Impresionante. 1-0 el marcador. Bueno, pues ahí continuamos. El sprint. ¡Toma! ¡Qué bonito! ¡Ole! Nada, y en unos segundos. Me ha llegado en dos minutos y he metido el segundo gol. Bueno, eso se merece un baile. Un baile increíble. Fijaos el portero. Es que ni de reaccionar. He dicho, ¿para qué me voy a tirar si es que no voy a conseguir nada? ¿Sabes? Si es que tirarme para nada es tontería. O sea que... ¡Qué bonito! El 3-0-3. Bueno, 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 bueno. Impresionante. Impresionante, impresionante. Vamos a por el cuarto. Vamos a por el cuarto. ¡Uy! ¡Muy! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Casi! Bueno, pues saque de banda a favor de... Estados Unidos, no. Sí, sí, Estados Unidos. Ya no sé ni con qué equipo juego ya. Si es que ya... Sí, claro, me vas a meter gol. No creo que me pueda remontar porque 3-0 va a ser un poquito complicado, ¿eh? Así que... Buen pase. muy buen pase, muy buen pase, perfecto pase diría yo, el mejor pase de la historia 3-0 esto se merece un super like y bueno, quiero dar los gratis a todos por ver mis vídeos recuerda suscribirte al canal y activar la campanita nos vemos en la siguiente partida, cuidaos mucho chavales